La tecnología nos ayuda a identificar de qué está hecho un gigante. La habilidad de adaptarse a terrenos nuevos. El estar alerta a reaccionar ante cualquier oponente. El manejo de la cancha para llegar a ser el mejor. Tierra de Gigantes. Yo crecí como mero, mero mexicano. De chiquito viví como unos cuatro años en la Ciudad de México. Y muy chiquito me mudé a Las Vegas, Nevada. Cuando recién llegamos aquí a Las Vegas. Las Vegas era un lugar donde pudimos llamar casa. Pero sí empezamos muy humilde. Ahí en una casita en Las Vegas. Más bien era casa de mi tío. Y nos tocó empezar a vivir en su garaje. Ahí era donde nos quedábamos los cuatro. Yo, mi hermana, mi mamá y mi papá. Realmente en un principio, pues sí, sí fue difícil, ¿verdad? Fue difícil porque pues era un país nuevo. Completamente diferente, ¿verdad? A mi país natal. Pues llegamos exactamente a otra ciudad, otro tipo. Y a otro idioma. Y trabajar en lo que nunca trabajé. Yo nunca había trabajado en la construcción. Mucho menos en la jardinería. Recuerdo que dividimos el trabajo. Siempre decíamos esta palabra. Tu trabajo es cuidar a nuestros hijos. De que estén bien. Asegúrate de que ellos estén bien. Que el mío es salir allá afuera. Entonces, sí fue muy duro, como todo inmigrante, llegar aquí. Pero, más que nada, buscar las posibilidades y buscar que mis hijos sí tuvieran una gran oportunidad. Mi papá jugaba para el América por un tiempo. Y yo siempre le echaba ganas. Yo siempre echaba porras a mi papá. Estuve jugando en las reservas del Cruz Azul. Y de ahí, pues tuve la oportunidad de una visoría. Y me llevaron al Club de América. Recuerdo que Roberto Alderete era la persona que estaba entrenándome a mí. En un entrenamiento, él me dijo una palabra. Los sueños existen. Y todo se puede cuando se entrena. Crecí viendo a mi papá jugar. Y con todo ese orgullo que como yo lo veía jugar, yo también quería jugar. Antes del fútbol americano, yo era jugador de fútbol. Fútbol soccer. Ese era mi deporte. Ese era lo que yo quería hacer, el mejor en eso. Ese era todo mi mundo. En mis últimos meses de jugar fútbol soccer, yo ya estaba creciendo bastante. Es cuando me empecé a crecer de así y de así. Y empecé a estar mucho más grande que todos los niños, ¿verdad? Falta tras falta, tarjeta roja, tarjeta roja. Eso dije, bueno, pues como que ya no me está gustando esto. Hablé con mi papá y le dije, papá, Irán, quiero jugar fútbol americano. Me está interesando más. Creo que yo quedaría mejor para este deporte. Él con todo el apoyo del mundo me dijo que sí. Ahora vamos a hacerte el mejor jugador de fútbol americano. Lo más difícil que fue es hacerle creer que sí se puede, que sí se puede, que los sueños sí existen. Cuando estaba jugando en la high school, recuerdo que yo le dije, hijo, tú ya eres un jugador de la NFL. Pero ¿qué hace un jugador de la NFL? Le digo, entrena como profesional, come como profesional, se cuida como profesional. Yo no era nada bueno. Bueno, tomamos el mismo concepto de lo que hemos estado haciendo toda mi vida y lo aplicamos ahora al fútbol americano. En casa yo tenía todo el apoyo de mis papás. Mi mamá también hizo su parte. Ella me hacía de comer varias veces. Se aseguraba que tenía todos mis, desde mis tacos a mis pantalones, mi equipo, mi casco, todo eso que teníamos que comprar, ella se aseguró que yo lo tuviera. La verdad es que siempre ha sido así, siempre he andado atrás de ellos, ¿verdad? Siempre hemos andado, los dos juntos hemos andado atrás de ellos, a donde quiera que han ido para los deportes. Parte de lo que nosotros fomentamos fue de que somos un equipo y un equipo siempre se apoya. Cuando estaba en la preparatoria, a mí me encantaba el fútbol americano, lo amaba. Pero llegó a un punto fuera de la cancha que a mí me hizo tomar una decisión muy fuerte. Mis papás perdieron sus trabajos, la recesión le pegó duro a Las Vegas y apenas estábamos sacando para sobrevivir. Es cuando fui a hablar con mis coaches y les dije, oigan, creo que voy a tener que dejar el deporte un tiempo, necesito ayudar a mi familia. Y ahí es cuando ellos entraron duro, duro y me dijeron, no, pues mira tu futuro, mira lo que has hecho, mira qué tanto, qué tan bueno has mejorado desde que empezaste este deporte. No te puedes ir ahorita. Créenos que si te quedas ahorita, puedes agarrar beca, puedes llegar a la NFL y hacer un futuro para tu familia. Confío en estos coaches, de verdad quiero ayudar a mi familia y les quiero ayudar mucho. Con todo el dolor en mi corazón voy a mantenerme en el deporte. No voy a poder ayudar a mis papás ahorita, pero yo sé que en el largo plazo sí voy a poder. Cuando ya llegó el tiempo y pasaron esos cuatro años después de haber finalmente comprobado todo lo que puedo hacer en el colegio, me agarré a todos los que me habían ayudado y todos los que sentí que tuvieron algo que ver con mi triunfo. Y pues hicimos toda esa fiesta, el draft party. La verdad yo podía ver en las caras de mis padres qué tan felices estaban, realmente muy orgullosos también de todo lo que estaba pasando. Allá es como a veces un sueño, es como lo ves a tu hijo allá enfrente y es como un sueño. Antes de ese día del draft, mucho trabajo atrás, mucho trabajo, mucho cansancio, ya cansancio. Y ese día como que explotó todo, explotó y fue un día muy hermoso para nosotros porque sabemos que él por fin estaba realizando su sueño. Con mi primer cheque, pues lo primero que hice fue comprarles una casa a mis padres y a mi hermana. Eso es algo que yo siempre he querido hacer toda mi vida desde que tomé la decisión de quedarme y no poder ayudarlos en ese momento. No nos esperábamos algo así. Nos engañó, ¿cómo no fue que nos engañó? Que nos trajo no sé a dónde y cuando nos dijo esta es su casa. Y wow, pues nos hizo ahí así que hacer equipo y ahí llorar todos juntos. Yo le digo, mi niño mexicante anda ahí, ¿verdad? O sea, porque verlo en el estadio, verlo a él jugando y ver que ahora es un ejemplo para tantos jóvenes, pues es algo muy hermoso. Me hicieron saber qué tan raro era que un mexicano se metiera a esta liga. Todo el orgullo del mundo sentí. Y ahora muchos más mexicanos y muchos más hispanos me van a estar viendo porque no nomás ahora estoy jugando para mí y a mi familia, pero para toda esa gente que me ve en casa y todos los niños que tienen también ese sueño de querer hacer algo. Me siento muy orgulloso que yo también puedo hacer algo que les pueda servir como de, ah, mira, él lo hizo, yo también puedo.